También la vida da alegrías, da mucha, podemos decir, cría un ambiente muy bueno. Y hoy yo he visto al chico cantar y cantar y con esa energía y que él quería seguir cantando y que la iglesia cantara y vino ahí inspirado hablando en 1 Corintios 13 y bueno, y todo el ambiente que se estaba presentando para poder, y él dice que ahora tiene un nuevo amor. Yo no sé cómo hacía, señalaba para sí y señalaba para allá. Y yo no sé para dónde realmente estaba pensando. Yo quiero pedirles a Iris y a Francisco que pasen, quiero orar yo por ustedes. Yo he sentido el deseo de orar por ustedes hoy en esta mañana. No los voy a regañar, cuando van a regañar los llevo a la oficina, hoy se me quedan aquí. Lo voy a hacer delante de todos. Esta mañana yo quisiera orar por ustedes. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre, en esta mañana te agradecemos tu presencia, tu amor y tu bondad. Pedimos, oh Dios, que bendigas la intención, el compromiso, el deseo de Iris y Francisco de poder llevar este noviazgo de una manera sana, santa, como tú lo eres. Por eso te pedimos, bendícelo, guárdalos, protégelos. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Pónganse ahí, por ahí, viéndose las caras. No te vayas. Francisco tiene algo que decirle a Iris. Así que ahorita te dejo solo. Hace mucho quería hacer esto y, híjole, me siento nervioso. Le doy gracias a Dios por la vida que me ha dado y porque me ha permitido esto. De muy pequeño yo tenía un sueño y le pedía al Señor siempre que me ayudara. Y desde pequeño una hermana que llegó allá al Salvador y estaba, dijo que desde pequeñitos teníamos que empezar a orar por una esposa. Y pasó mucho tiempo y yo decía, ¿cuándo, y cuándo, y cuándo? Y el cuándo se va llegando. Cantando en la boda. Cantando y a ver quién me va a cantar a mí cuando me case, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios, hermano. No, hablando en serio, este, cuando uno se fija en las cualidades de una persona, mira que esa persona que lo apoya a uno, ella me ha apoyado mucho a mí, en mis sueños, en los momentos difíciles. ¿Quién no se sentiría orgulloso de tener una persona así en su vida? ¿Ah? ¿Quién no se sentiría contento? Yo no sé si gritar, llorar o cantar, pero... Pero he visto muchas cualidades en Iris. Quiero decirte que te amo mucho, que quiero comprometerme ante los hermanos, ante Dios, estar contigo en las buenas y en las malas. Y yo sé que todo Dios lo tiene bajo control y... Quiero pedirte si te casas conmigo. ¿Qué dice? Dijo que sí. Sácalo. Voy a poner el anillo. Este es el anillo. Les pedimos que sigan orando por nosotros, hermanos. Tenemos planes y yo las gracias a Dios por Iris, por que me ha permitido ser parte de la vida de ella y parte de su familia. Y le pido a ustedes que sigan orando por cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga. Gracias. Ya ellos están comprometidos formalmente. Después solamente corresponde poner la fecha de la boda y ellos lo decidirán cuándo. Hermanos, qué bonito cuando las cosas se hacen bien. Qué bonito cuando tenemos una intención buena en el corazón. Vamos a orar. Padre, agradecemos todas las bendiciones que tú has derramado sobre nuestra vida, por las alegrías que tú nos das. Gracias. Gracias por ver el video.